Verás, según el plan de Cocteau, yo soy el malo, porque suelo leer. Me gusta pensar. Libertad de expresión, libre para elegir. Soy de los que van a un café y digo, vaya, comeré un tibón o un platón de agujas norteñas con patatas en salsa espesa de gravy. Me gusta el colesterol. Quiero comer tocina y mantequilla y grandes trozos de queso. Quiero fumar un habano del tamaño de Cincinnati en la sección de no fumar. Quiero correr por las calles desnudo, con gelatina en todo mi cuerpo, leyendo la revista Playboy. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez tenga la necesidad, ¿me entiendes? He visto el futuro y ¿sabes cómo es? Un célebre de 47 años en pijamas tomando un licuado de brócoli, cantando soy hot dog de soya. Si vives arriba, Cocteau, ordena lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Alternativa? Ven aquí y muérete de hambre.